Amigos de los industriales de Dolores Hidalgo, qué gusto saludarles en el programa especial del equipo campeón de la Liga Regional Cañera en esta edición dos mil veintidós. Los industriales finalmente se impusieron en el juego final en el partido número dos de la serie por el título a los azucareros de Atencingo con una pizarra de doce carreras contra dos en donde brilló nuevamente el poder ofensivo encabezado por Ismael Martínez con un cuadrangular con la casa llena por Denis Campos que también se fue para las tablas. El bateo de Lino Hernández, de Oriel Azcarro, de Eric Telles, de Brian Ramírez, de Ricardo Ruiz que fue muy activo como manager y jugador a lo largo de esta postemporada, de Aldo Luna, de Julio Pons, de Ronald Brizuela, los muy buenos trabajos en el picheo por supuesto que se presentaron con Rossi del Castillo, con Rodrigo Merino, con Fernando Villalobos, el caso de Leonel Becerra y realmente la colaboración de todos y cada uno de los elementos que forman parte de este roster de los industriales que bueno pues se las vieron complicadas. En varios partidos a lo largo de la campaña inclusive en el primer juego también en Atencingo en contra de los azucareros que nunca nunca dejaron de pelear. Finalmente el campeonato para el equipo de Ricardo Ruiz llegó, regresó, un equipo acostumbrado a ganar títulos, un equipo acostumbrado a ser dominante dentro de esta región en Puebla y que bueno pues ahora tendrá por delante un futuro tremendo porque viene ahora pues la prueba de enfrentar a equipos del béisbol de la liga mexicana, sí, equipos profesionales en donde los industriales tratarán de mostrar su poder y su dominio ante los bravos de León el día 2 de abril en el búnker, todavía por confirmarse algunas otras fechas más que podría tener el equipo de Dolores Hidalgo. Pero pasando al tema del campeonato hablaron los protagonistas de lo que fue este título, insisto, importantísimo. En primera instancia escuchamos al manager Ricardo Ruiz que tuvo una gran actuación como timonel pero también una tremenda colaboración a la ofensiva y en la motivación para sus peloteros dentro del terreno de juego. Luego la charla con Ricardo, la tripa Ruiz. Bueno pues con el manager de los campeones industriales de Dolores Hidalgo, Ricardo, ¿cómo te sientes con el campeonato? Bueno pues me siento muy contento sinceramente por la afición de Dolores Hidalgo que ya le hacía falta un campeonato de esta magnitud como siempre lo ha manejado el equipo de los industriales, ¿no? Las mejores ligas contra los mejores equipos y bueno la muestra está de que salimos con el corazón para tratar de llevar el campeonato invicto si lo logramos, gracias a Dios, con la ayuda de cada uno de los muchachos. ¿Qué opinas de tus jugadores? Que hubo momentos en que se cedieron las cosas complicadas, ¿cómo viste a tus jugadores? Bueno no puedo opinar nada de ellos porque sinceramente cada uno de ellos se fajó turno con turno, sabemos que la gente que conoce de béisbol que esto es así, hay muchas veces que vienes en tu mejor día y aunque le des mal la bola cae, entonces sinceramente ellos turno por turno, picheo por picheo siempre dieron lo mejor de ellos por nuestros colores y por Dolores Hidalgo. No fue un campeonato fácil pese a que se van invictos, Ricardo no tuviste a Manny y Marte, hubo que hacer algunos ajustes, platícame de esto. Sí, lamentablemente Manny y Marte tuvo una lesión, lo invitaron a un campamento de Liga Mexicana, se lesionó, va a estar con nosotros el día 2, gracias a Dios. Platícame un poco de las decisiones, primero o segundo juego, en el primero abres con Dani Tellez que te hace una buena labor en tres entradas, o Rosy del Castillo cumple una entrada, platícame de esto y los trabajos de los relevos que fueron extraordinarios. Bueno, como te vuelvo a repetir, el equipo está compuesto de gente capacitada y capaz de poder sacar cualquier compromiso y sinceramente Rosy del Castillo, vaya, no hay nada que hablar de ella, tremendo pitcher, la calidad que tiene ella es como, o sea, es una jugadora profesional. Como manager, pero además como pelotero, Ricardo, tuviste muy buenas actuaciones en el primero y en el segundo juego, pieza clave para las carreras que hizo Industriales. Bueno, pues tú sabes que lo que bien se aprende jamás se olvida, sinceramente yo trataba de darle la muestra a cada uno de mis compañeros, porque para mí no son mis jugadores, son mis compañeros de equipo, y sinceramente me preparaba mentalmente turno con turno. Le viene Bravos de León, aquí al búnker contra los Industriales, ¿cómo ves estos partidos? Como veo, como veo con garra, es lo único que veo, que tenemos un equipo para darle competencia a cualquier equipo profesional. Sabemos antemano que los equipos profesionales en esa etapa vienen ya a un 85%, pero nosotros no vamos a dar ventaja de nada, vamos a tratar de sacar los compromisos, ponernos al tú por tú y jugar un béisbol duro como nos caracteriza aquí en Dolores Hidalgo. Ricardo, ¿a quién va dedicado este campeonato? Pues a mi esposa, a mi hijo, a Mateo, pues a mi familia allá en Veracruz, y pues a toda la afición de Dolores Hidalgo que habían estado un poco sedientes de este tipo de campeonatos con esta magnitud a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente yo pienso que el estadio se va a abarrotar poco a poco, van a poder confiar más en nosotros y van a ver buen béisbol, un béisbol de garra, un béisbol de entrega, un béisbol bonito para todas sus familias. Y es que Ricardo Ruiz conectó tres imparables en este partido, se robó otra vez un par de bases, en el primer juego también lo hizo, fue un bateador realmente muy pero muy oportuno el que tuvo Industriales a lo largo de esta postemporada con Ricardo Ruiz, y además de que manejó por nota, dirigió por nota cada uno de los partidos en donde este equipo terminó invicto en esta temporada. Por su parte, la pitcher abridora, Rosy del Castillo, empezó muy bien en la primera entrada, batalló en la segunda, pero fue parte también, pues muy importante de la motivación y de todo el trabajo que se hizo en equipo para lograr este campeonato. Lo escuchamos a Rosy del Castillo. Castillo, Rosy, llegó el campeonato, ¿cómo te sientes con este título con los Industriales? Bien, muy contenta por un campeonato más en esta organización. Oye, estuviste trabajando en estos partidos, ¿cómo te sentiste en el centro del Diamante? Bien, la verdad al principio un poco nerviosa, pero salió la primera entrada y ya pues agarré más confianza y muy contenta por la oportunidad que me dieron. En estos días, el mes, semanas de la mujer, ¿cómo interpretas que una mujer haya logrado este campeonato con los Industriales? ¿Qué le dices a todas esas mujeres que, bueno, pues están viviendo días y épocas muy importantes para abrirle paso en los diferentes campos en el béisbol a las mujeres? Pues es algo importante, la verdad, más que nada para que se motiven las niñas a practicar no solo este deporte, sino que más les apasiona. Después de esa primera entrada, las mujeres dominaron a los hombres. ¿Qué utilizaste en ese primer episodio? Sí, pues utilicé recta, curva y cambio. Sin embargo, después el momento se complicó. ¿Sentiste problemas con tu comando, con tu control? ¿Qué fue lo que pasó en ese segundo episodio? Pues sí, como que me desconcentré un poco y la loma la sentí un poco alta, aunque no me acomodé muy bien, pero pues se hizo el trabajo. Un punto interesante acerca de lo de la loma, además bateador es importante, ¿no? De azucareros, que es gente que pelea muy bien sus turnos. Sí, la verdad, no fue fácil, pero pues lo disfruté. ¿Qué opinas de la oportunidad que te dio Alfredo Luna y Industriales de jugar con ellos esta temporada? No, agradecidos, agradecidos por aceptarme una vez más en su equipo y espero que me sigan contemplando para desarrollarme dentro de este nivel y de este equipo. Estrella del béisbol femenil, estrella de muchos juegos, de muchos equipos, pero ahora parte de una de las ligas más poderosas de Puebla a nivel semiprofesional entre los hombres. ¿Qué significa para ti destacar también en una liga tan poderosa como esta? Pues significa mucho, la verdad, de todo el trabajo y sacrificio que he hecho desde que empecé a practicar este deporte, va dando resultados y pues muy contenta por eso. ¿Cómo viene el 2022 para Rosy del Castillo? Pues viene bien, la verdad, se nos viene el nacional de béisbol femenil y a lo mejor una eliminatoria con la selección nacional en Venezuela. A tumbar caña, Rosy, mucho éxito. Muchas gracias. ¿A quién va dedicado este campeonato? A mi familia y también pues a la afición que siempre estuvo apoyando. Sin duda alguna, todo el mérito del mundo para Rosy, que bueno, venía de los torneos que ha brillado, que ha hecho un gran trabajo y que bueno, pues se metió a lanzar en un nivel de pelota realmente muy competitivo, muy sólido, pero en ningún momento desentonó y esa primera entrada fue extraordinaria. Y bueno, pues uno de los pitchers de refuerzo que tuvo una gran actuación en los dos partidos en contra de azucareros, Fernando Villalobos, nos habla de lo que significó este campeonato también y el haber lanzado en un nivel como el que se tiene aquí en la Liga Regional Cañera con los industriales de Dolores Hidalgo. Ha sido una labor interesante, aunque entraste en situaciones complicadas de relevo, ¿cómo te sentiste en el Centro del Diamante? No, pues me sentí muy tranquilo, creo que te decía, tratar de hacer los pitchers como siempre lo he hecho, confiar en lo que sé hacer y creo que gracias a Dios se me dieron las cosas y pues ahí está el resultado. Con toda la experiencia que tienes del béisbol profesional, platícame cómo te sentiste en esta temporada de la Liga Regional Cañera. No, pues me siento muy contento que me hayan invitado a ser parte del equipo y del equipo de industriales, pues gracias a Dios te digo y el brazo sano y pues primero que nada tengo que agradecerle siempre a Dios y eso es lo que voy a seguir siendo y cuando me vuelvan a invitar aquí estaré. Platícame un poco de tu repertorio, lo que más estuviste utilizando en esta labor de relevo desde el juego anterior y este también. Estuve buscando las rectas afuera, los sinkers y los sliders, pero siempre es un repertorio que utilizo. Y bueno, pues el caso de Uriel Azcarro, que junto con el resto de sus compañeros jugando a las paradas cortas otra vez tuvo una actuación muy destacada a Uriel Azcarro y a la ofensiva, haciendo pues esa labor como segundo en el orden siempre importante, aquí nos platica el shortstop de los industriales. Muy bien, muy bien, pues satisfecho por toda la temporada en que estuvimos peleando y pues ahorita gracias a Dios se dieron los resultados en este último juego, nos fuimos invictos, entonces me siento muy bien. Finalmente el último juego ya fue un poco más tranquilo de un solo lado, pero los otros juegos con Azucareros fueron difíciles, fueron muy peleados, ¿no? Fueron difíciles, Azucareros es un buen equipo y nos supieron pelear bien hasta el final, ahorita pues sí se abrió un poco el marcador, pero es un equipo muy respetable. ¿Sentiste en algún momento que podían perder el invicto, Uriel? La verdad, como jugador llevamos siempre la mentalidad de ganar, pero sabemos que es béisbol y que pudo haber pasado, sin embargo toda la temporada tuvimos con el objetivo de no perder para quedar campeones invictos. Fue un bateo muy consistente en que tuviste tu filteo, pues el normal de siempre, consistente en el shortstop. ¿Cómo sentiste la temporada en general en la Liga Regional Cañera? Pues me sentí en general bien, bateando, ahí estuve bateando un poco a mitad de temporada, pero ahorita al final no sé qué conversa yo. Y bueno, pues de esta manera la labor de cada uno de los peloteros, inclusive los que ya no estuvieron presentes en este equipo dirigido por Ricardo Ruiz, de todos los que mencionamos. Desde luego el cuerpo técnico con Chay Flores, con Arturo Aguilar, con Ricardo Ruiz, ya no estuvo Juan Pablo Linares en la postemporada, Justino Cuevas que formó parte también de este equipo. Juan Manuel Marte que se comunicó a distancia en cada uno de los partidos recuperándose de una lesión. Pero bueno, todos, todos los que formaron parte de este roster que fue realmente muy sólido, muy fuerte en cada una de las posiciones, Peque Luna, Aldo Luna, todos los que estuvieron participando en cada uno de los partidos pusieron su granito de arena para que esto pudiera convertirse otra vez en un sueño hecho realidad. El equipo que ha empujado tanto y que ha apoyado tanto a Alfredo Luna finalmente, bueno, pues ha conseguido este campeonato en donde deja en claro que es el equipo más poderoso de la región y que bueno, pues ahora codeándose contra los equipos del béisbol de la Liga Mexicana tendrá que demostrarlo otra vez porque los industriales, créanme, van por esas victorias sobre Bravos de León que llegarán con sus jugadores estelares porque el arranque de la temporada regular en la Liga Mexicana está muy cerca ya. No se pierdan los programas especiales, los espacios, redes sociales de los industriales de Dolores Hidalgo con toda la cobertura de lo que sigue ocurriendo con los campeones, los campeones 2022 de la Liga Regional Cañera, los industriales de Dolores Hidalgo. Luis Mercedes Esquera en la cámara y la producción, servidor Miguel Ángel Beard. Saludos, amigos, que la pasen muy bien. Este sábado 2 de abril no te pierdas este gran espectáculo. La Liga Mexicana de Béisbol llega al búnker. Los Bravos de León visitan a los poderosos industriales de Dolores Hidalgo. No te lo puedes perder. Playbol a la una de la tarde. Todo mundo invitado a este gran espectáculo. Los Bravos con sus grandes figuras de la Liga Mexicana se enfrentan a los superindustriales. Por allá nos vemos.